El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció a través de este tuit que enviaría una propuesta a la Asamblea Legislativa para suspender el cobro de los aranceles de la canasta básica ampliada y además de 70 productos. Pero, ¿qué significan los aranceles? Esta es una tarifa que se cobra a productos o servicios que entran o salen del país. Y es que, según lo publicado por el mandatario salvadoreño, esta suspensión tendría la vigencia de 10 años, por lo cual, algunos comerciantes por mayor y al detalle ya se hacen altas expectativas. Claro que sí, pues. Tiene que venir un poco más barato para poder dar más barato a nosotros. Porque si no, pues estamos arruinados. ¿Eso les va a ayudar inclusive para que los clientes finales tengan un menor descuento? Un menor descuento, porque imagínense que nosotros estábamos dando, ahorita lo estamos dando a 6 con dólares. Y a veces solo se gana un dólar en la caja. Ya ahorita sí va a subir un poquito más, o sea, más grande la unidad, porque se te compró un poquito menos. Otros dicen lo contrario y aseguran que esto no les beneficiará, pues ellos compran a agricultores del país. Nosotros el producto que vendemos no viene de otro país, es de aquí mismo. Nosotros no pagamos nada por traerlo. Nosotros de aquí nomás lo traen. ¿Quiere decir que ustedes estarían manejando los mismos precios? Sí, porque como nosotros los sacamos de aquí mismo país, ya los otros productos que venden de otro país, digamos, de Guatemala, de Honduras, sí se pagan. ¿Cuáles son los productos que ustedes compran acá? No, son más o los elotes, y el elote que hay es lo más o lo que se cultiva. Mientras tanto, los salvadoreños ya resienten el alto precio de los productos básicos en su dieta alimentaria, como aceite, frijoles, huevo y las hortalizas. En lo que muchos comerciantes coinciden es que esperan con ansias la disminución de precios en la canasta básica. Yo pienso que si es así, pues los precios van a bajar, se va a nivelar un poco a como han estado. Bueno, yo pienso que si él de veras va a poner ese orden, se va a cumplir, es lo que yo pienso. Algunos que compran a diario diversos productos para sus ventas añaden que ya no se puede más con el alto costo de la vida, por lo cual esperan que esto sea cuanto antes posible. Con imágenes de Víctor Chávez, para TVM El Salvador, informó Marcelo Hernández.